Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx De vivo voz la doctora en Derecho Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y coorganizadora de esta Asamblea Global de Privacidad que se va a efectuar en México. Gracias, gracias doctora por estar con nosotros. Ricardo, buenos días, al contrario, gracias por el interés. Es el gran evento, es el evento más importante en materia de datos personales en el mundo. ¿Por qué se dice que los usuarios de Internet y de las redes sociales corren el riesgo de que sus datos personales sean vulnerados? ¿Cómo resolver esto? Por un lado, sí, qué bueno que se puedan hacer muchas operaciones a través de estas vías digitales, pero por el otro lado, ¿cuál es el riesgo de la vulnerabilidad de datos personales, doctora? Sí, fíjate Ricardo, que precisamente ahora con esta pandemia, con esta emergencia sanitaria, nos hemos dado cuenta que tenemos una vida real que hay que cuidar, no hablamos con extraños, pero también tenemos una vida digital que también es real. Entonces, en esta especie de vida digital hay muchas bondades, nos acercan los amigos, estudiamos en Internet, compramos, vendemos, pero también significa riesgo. Entonces, en México hay casi 87 millones de internautas. En esta parte hay que tener mucho cuidado con lo que subimos a Internet. Y bueno, justamente esta Asamblea Global de Privacidad, hablamos ya dos días, hemos hablado del derecho humano a la privacidad y los riesgos que implica, por ejemplo, el uso de Internet, hemos hablado también de autodeterminación informativa, nosotros somos dueños de nuestros datos y solo nosotros decidimos con quién compartirlos, por qué compartirlos, para qué efecto compartirlos. ¿Cuáles son los principales riesgos a que nos enfrentamos en el uso de Internet, doctora? Yo diría, Ricardo, que uno de los sectores más vulnerables para Internet son los niños, niños, niñas y adolescentes. De estos casi 87 millones de internautas, 24% son niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. Entonces, bueno, un niño que no sepa usar correctamente las redes sociales, lo menos malo puede ser el ciberacoso, que ya es bastante malo. Pero es muy grave que se puedan provocar inclusive delitos por los riesgos que hay en Internet. También, por ejemplo, Ricardo, hay que decir que en México hay que cuidarnos en todos los sentidos por el robo de identidad, hay delitos que se cometen en general por Internet. ¿Cuáles otros aspectos están ustedes detectando como peligrosos, como graves, en todo el manejo digital de los datos personales, Josefina? Mira, en México, Ricardo, el phishing es un tema que también hay que atender. Este es un método para engañar... ¿El qué dijiste? ¿El qué? ¿El qué? Phishing. Phishing. Bueno, coloquialmente le llamamos phishing. Es un método para engañar a las personas, ya sea por llamada telefónica o por Internet, y se hacen pasar por instituciones, ya sea públicas o privadas. Ah, ah, ah. Y entonces obtienen, por ejemplo, claves... Le hablamos de tal banco y le pedimos tales y cuales datos. Exacto. Sí, y ocurren fraudes, claro, ocurren fraudes, son daños directos al patrimonio de las personas. Entonces, bueno, creo que este tema es importante atender en México. El número de fraudes va en aumento a través de este esquema de engaño a las personas en el país. ¿Qué hay de los delitos que se cometen, por ejemplo, desde las prisiones, esta serie de amenazas, de conatos de secuestro, etcétera, etcétera? ¿Es también tema de esta reflexión global, Josefina? Solamente tendría relación si como parte de esta delincuencia se roban datos personales. Porque una cosa es desde el teléfono directamente hacer extorsión, y otra, muy diferente, es que tenga una relación estrecha con el mal uso de los datos personales. Una cosa es que yo te llame para conseguir, por ejemplo, el número de la tarjeta de crédito o datos que me van a permitir después defraudarte, y otra cosa, bueno, es el delito de extorsión que se hace solo con una llamada. Por lo tanto, es lo que hemos platicado, más de 130 autoridades de todo el mundo en esta Asamblea Global de Privacidad. ¿Algún otro aspecto del que no te haya preguntado y que quieras puntualizar sobre este tema? Yo quisiera nada más destacar que México es referente y ha sido, hoy se ha posicionado el Estado mexicano como autoridad en materia de protección de datos personales y el derecho a la privacidad. Insisto, esta pandemia nos ha mostrado que los datos personales son importantes, los datos personales hay que protegerlos, muchas veces protegiendo datos personales salvamos vidas. Vamos a publicar, también vamos a hacer públicas las conclusiones de esta Asamblea Global de Privacidad y buscamos incidir en política pública en este tema, no solo en México, sino en el mundo entero. Bien, estaremos muy muy atentos y ya sabes que con este espacio siempre abierto para estas buenas causas del INAI. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Josefina. Ricardo, muchas gracias, gracias por el interés en este tema tan importante. Buen día. Al contrario, gracias a ti, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx